La vida es una tóngola, tóngol, tóngol En la atmósfera del mundo Yo he tenido mucha suerte Con que todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba conocerte En la atmósfera del mundo Me cayó con tu querer La vida es una tombola, tombola, tombola La vida es una tombola, tombola, tombola Luz y de color Luz y de color Y todo será tombola, tombola, tombola Y todo será tombola, tombola, tombola Se encuentran un amor Y en la atmósfera del mundo Yo he tenido mucha suerte Con que todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Esperaba con tu nombre Y en la atmósfera del mundo Por lo que tú quieras Vamos, papá, se hace unas caminas arriba, ¿ven? Por encima de la cabeza, por encima de la cabeza Vamos a gastar con la cría, con la sedera de soja Por favor, saltad con los comienzos Un rayo de sol, con fuerza, me da el dolor Un rayo de sol, a mi corazón Que hoy me dio sufriré, que tanto quita en tu piel Un rayo de sol, un rayo de sol, un rayo de sol, con fuerza A mi corazón Que hoy me dio sufriré, que tanto quita en tu piel Que hoy me dio sufriré, que tanto quita en tu piel Dentro de ti siempre está Y sé que es tuya alegría y felicidad No, 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 felicidad ¡Ey, yey, yey!